¡Qué contenta que estoy! Una vez más nos juntamos con dos amigas porque queremos tocar un tema y regalarte en un ratito el rol de madre. Soy Vivi Bonino y este es Ser Tú Misma. Esperanos un ratito. Ser Tú Misma Llevo otro nuevo encuentro. Hoy estoy aquí compartiendo un café con dos amigas fabulosas que vamos a tocar un tema que... Bueno, yo soy mamá y te quiero hablar y te vamos a contar a vos mamá qué pasa con nosotras cuando afrontamos todo ese proceso. ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo lo vivimos? Te cuento. Hoy conmigo están Miriam Ginzo, una amiga de hace mucho tiempo. Ella es psicóloga, ella es directora de su propia consultora, FLAI. Ella es presidenta de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Viviana, muchas gracias por tu invitación. Muy contenta de compartir esta tarde contigo y con tus amigas televidentes. Gracias por venir, pero no estamos solas. Miriam, te cuento también que tenemos a Pati. Patricia, hola Pati, ¿cómo estás? Qué tal Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Patricia, ella es nutricionista y haciendo honor a nuestro tema de hoy, Patricia no viene sola, viene con Miguel Ángel que tiene a puntito, a puntito de salir y saludarnos a todas. Así que desde la nutrición y desde ese rol de mamá, creo que nos vamos a poder ayudar mucho y ayudarles mucho a nuestras mujeres que nos están mirando. No te pierdas, en un ratito te contamos un montón de secretos que sé que te van a ayudar. No te pierdas, en un ratito te contamos un montón de secretos que te van a ayudar. Y este es el momento, esperemos que lo disfrutemos, tenemos muchas cosas para compartir y tenemos muchas cosas para hablar. Hay un momento en la mujer, pero no todas las mujeres, ¿verdad Miriam? No todas las mujeres. No todas tienen la impronta de la maternidad. Y eso es muy bueno también compartir con la audiencia, ¿verdad? Porque la mujer es criada, ¿verdad? Con la cultura de que en algún momento tiene que tener un niño. Cierto. Y los tiempos ya no son así como antes. La mujer ahora se desarrolla, los matrimonios se desarrollan muy profesionalmente. Y hay unos matrimonios jovencitos que no quieren tener niños. Cierto. ¿Verdad? O el niño está, después que se desarrolla la carrera profesional, después que se viajó, después que se hizo el posgrado, el niño viene mucho más allá de los 30 años. Es una gran verdad. Entonces, no siempre es así. Y en esos casos no hay como una materia pendiente tampoco, ¿verdad? O sea, en esos casos son decisiones, me parece. Son decisiones personales y son todas válidas también. Claro que es válido, ¿verdad? Porque la maternidad es una vocación, como lo es cualquier otra actividad humana. Si uno no tiene la vocación, tanto para el matrimonio como para la maternidad, después todo cuesta. Todo se hace cuesta arriba. O sea, es muy diferente tener un niño porque uno ha decidido a que tener un niño por accidente. Claro. Es muy... La venida es muy diferente. Es cierto. Bueno, hoy estamos aquí reunidas, tanto Miriam, Patricia y yo somos mamás y pasamos por ese proceso. Y es un poco esa experiencia que queremos contarte. Bueno, para ti viene esta amiga, el ángel, en camino. En mi caso ahora, recién estoy experimentando, pero es una etapa bastante interesante y uno va experimentando también diferentes cambios. Sobre todo en el sentido del humor, un poco la parte de la personalidad y algunas cosas con respecto a la alimentación también, ¿verdad? Yo básicamente les suelo decir y contando mi experiencia también a las mujeres que se están preparando para embarazarse. Algunas programan y otras, bueno, es una bendición como a mí me tocó. Así que no hay problema con respecto a ello, ¿verdad? Pero sí, son bastantes cambios que uno lo ve. En el caso de mi experiencia particular, yo puedo recalcar que siempre fui una mujer activa en cuanto a lo que es la actividad física, respecto también a la alimentación. Y muchas veces las mujeres que están ya embarazadas vienen al consultorio desesperadas, ¿verdad? Porque el médico le dice que está excedida de peso. Sabes que estamos compartiendo ahora con todas las mujeres que nos están mirando, estamos compartiendo un video en donde mostramos todas las etapas por las que la mujer atraviesa. Y no la atraviesa sola, la atraviesa con todo su entorno. Pero yo creo que hay una vivencia que es muy singular. Si bien podemos compartir con nuestra pareja, con nosotros hijos y ya tenemos, los abuelos están chochos. O sea, todo un entorno celebra, vive y lo vive. Pero hay una vivencia personal de un estado propio que es único. Yo creo que el proceso de esa transformación, paso a paso, lo vivimos de una manera muy personal y muy propia, ¿verdad? Porque eso es diferente. O sea, cada mujer es diferente, por más que vos cuentes tu experiencia, muchas veces es como uno lo vive también. Sí, a mí me pasó que cada embarazo fue diferente, no es cada mujer, cada embarazo fue una historia distinta y maravillosa. Miriam, tu experiencia. Y cómo se va transformando el cuerpo, ¿verdad? O sea, sobre todo si has tenido una buena figura y de repente comenzás a ver cómo la pancita va engordando, cómo la ropa ya no te entra, ¿viste? Los últimos meses que tenés un nivel de incomodidad, que ya no te gusta nada. Y ese sentir que el tiempo no pasa. Uno dice, bueno, ya no veo la hora que nazca, ¿viste? Y entonces, pero bueno, es un proceso, es un proceso lento que en la medida también de que el entorno vaya ayudando, se lleva de una mejor manera, ¿verdad? Cuando hay un compañero que asiste, acompaña, tiene paciencia y espera también, ¿verdad? Espera ese bebé junto con vos, ¿verdad? Entonces, se vive de otra manera, se vive de una manera más cómoda, digamos, ¿no? Dentro de lo que cabe. A mí me, una vez me contaron y estábamos conversando así con amigas y recuerdo estábamos las tres en proceso de embarazo y éramos las tres primerizas. Bueno, yo le tuve a mi princesa más grande a los 20 años y éramos tres amigas y estábamos las tres pasando la misma etapa. Entonces, es como que nos acompañamos en un todo, ¿verdad? Y lo vivimos tan diferente. Yo me acuerdo que mi gran situación que tenía era la ansiedad. ¿Qué era? ¿Qué tiene? Otra amiga que estaba, que se llama Lorena, ella tenía momentos de mucha angustia. Pero no desde que estaba angustiada, le daba ganas de llorar y le daba... Y Mariana, que era mi otra amiga, tenía momentos de euforia total, alegría total. Y estábamos las tres en un mismo proceso, pero viviendo de forma diferente. Miriam, estamos cerrando este primer bloque, pero a la vuelta yo quiero que me cuente qué grandes cambios existen desde la psicología, qué aportes podemos dar, cómo administro todos esos cambios emocionales, cómo logro poder equilibrar todo eso que es durante el proceso. Lo voy a vivir, antes o después lo voy a vivir. Nos vemos en un ratito. ¿Sabías que estás a un solo paso de mejorar tu mundo de relaciones y transitar una vida en bienestar? Llega a Asunción del Paraguay la carrera de coaching integral, un fin de semana al mes. Llámanos o mandanos un WhatsApp al 099-185-1515 o al 098-297-7752. O podés encontrarnos en Facebook como Coaching Ontológico Americano. Ay, qué cantidad de cosas estuvimos hablando. Eso es lo bueno cuando nos juntamos a tomar un café. Estuvimos en el corte hablando de muchas experiencias y bueno, una de ellas es, Pati, desde tu mirada profesional de nutricionista, porque mamás 100% y estás en el proceso, ¿qué tips importantes, qué comida saludable, qué nuevos hábitos debe adquirir la mujer cuando empieza en un proceso de embarazo? Claro. Bueno, yo básicamente voy a contar mi experiencia en base, voy a meter un poco lo mío y un poco lo que yo veo de mis pacientes, ¿verdad? Tienen mucho miedo a la hora de comer los alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el caso de madres que de por sí toda su vida hicieron dieta y cuando llegan al proceso del embarazo ocurre que quieren restringir alimentos, ¿no? Entonces yo directamente le digo que uno puede llevar una alimentación equilibrada y saludable y le tienen miedo a las harinas, ¿verdad? Quitan estos alimentos de por sí porque al nombrar harinas, bueno, tiene que ver justamente todo lo que es la parte de pastas, arroz y eso es lo que nosotros necesitamos para el desarrollo del feto, ¿verdad? Pero lo que hay que tener una precaución son con los dulces, o sea, los dulces se pueden llegar a comer pero no llegar a exagerar. Entonces directamente están en un proceso de adaptación, ¿verdad? Y tal es el caso también que existen embarazadas que ya se embarazaron con un pequeño sobrepeso, ¿verdad? Entonces ahí con más razón no tiene que ser más puntual. Y a veces también el médico tratante le asusta, entonces ya vienen desesperadas y quieren hacer dieta. Entonces le digo, no, es preferible que no hagas dieta ahora porque ya estás en el peso que estás, sino que hay que controlar cómo te va todos los meses, ¿verdad? Claro, hay que ir como adaptando nuevos hábitos, ¿no? Sí, sí. Sí, miren, eso tiene mucho que ver también con... Porque nosotros, está el paradigma, ya sabemos que cuando vamos a ser mamá vamos a engordar y nuestro cuerpo va a cambiar. Entonces, o sea, es como que me embaracé y ahora tengo que hacer toda la dieta que no hice antes de atrás porque seguro voy a engordar. Entonces eso afecta, ¿verdad? Y sí, porque una cosa es saber y otra cosa es ver, ¿viste? El espejo te devuelve, ¿viste? Un cuerpo que ya está gordito, con una pancita, una cola y unos pechos que ya se han ensanchado. Y si bien uno sabe, ¿verdad? Que bueno, que ese proceso dura nueve meses, es como eterno, ¿viste? Es muy largo. Y uno entonces, o sea, la mujer sobre todo, ¿verdad? La gran incógnita siempre es qué va a pasar después, será que voy a recuperar mi peso, cuánto tiempo voy a tardar en bajar todos los kilos que subí, ¿verdad? Entonces dentro de eso, sumado a la expectativa de, a la realidad de tener un niño ya, ¿verdad? Y no saber cómo manejarlo. O sea, son muchas cosas juntas, ¿verdad? Y en el caso también, por ejemplo, lo que es la actancia materna, ¿verdad? Que es lo que muchas veces uno dice, sí, pero me dijeron que voy a perder más peso dándole mamar a mi chico. Sí, se sabe que en un porcentaje sí, pero como yo siempre digo, cada cuerpo de cada mujer es diferente y los procesos no son diferentes. Lo que importa es cómo esa mujer se cuidó antes. O sea, que cómo fue su vida. Los hábitos. Los hábitos que tenía antes de embarazarse. Y otra cosa también son los antojos que básicamente uno dice, sí, tengo un antojo de comer chocolate cuando en realidad anteriormente, antes de estar más asada, no consumía. Te liberás, digamos, ¿no? Es como que una... Y comés como loco. Es como válido, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a disfrutar, me voy a mimar. Tengo permiso. Exacto, es el permitido. Una de las cosas que a mí me pasó y de lo que estábamos hablando en el corte es, Miriam, tanto llegar a la decisión de comer más sano, no porque no me vea más gorda, sino porque del concepto de salud, ser más saludable, tener más vitalidad, porque la voy a necesitar cuando nazca mi bebé. Como yo lo viví con mi primer embarazo, la ansiedad. ¿Cuál sería el tip si vos estás viviendo esa etapa y te genera ansiedad? La comida, te genera ansiedad, qué se viene, la ansiedad de toda la espera de todo tu entorno. En mi caso, por ejemplo, en mi primer embarazo, todo el entorno esperaba eso. Y esa ansiedad, en algún momento tuve que... Sentí que me desbordó. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué nos contarías vos de tu experiencia, de tu mirada profesional? ¿Cómo administramos eso? ¿Cómo la mujer lleva adelante eso y que esa ansiedad no le saque el disfrute? No le saque el vivirlo a plenamente. Y siempre en la reflexión, la reflexión personal, Viviana, es una ayuda muy importante, ¿verdad? Las cosas que te decís a vos misma cuando no hay nadie. Ese momento contigo. El diálogo interno, ¿viste? Esa otra Viviana, esa otra Pati que está acá todo el momento hablando. Entonces, ¿cómo vos manejás tu diálogo interno? Entonces, ¿qué te decís a vos cuando te mirás al espejo? ¿Qué te decís a vos misma cuando sentís que el bebé se mueve? ¿Qué te decís a vos misma cuando la ropa no te entra? ¿Qué te decís a vos cuando te pesás y ves que ya subiste dos kilos más? O sea, todas esas cosas que vos te decís a vos misma, eso es lo que define tu estado. Si vos, de todas esas situaciones que vas pasando, haces lecturas positivas y decís, subí dos kilos, ¿quiere decir que Miguel Ángel es tu bebé? Sí. ¿Quiere decir que Miguel Ángel se habrá subido 200 gramos? ¡Fabuloso! O sea, si vos decís, bueno, mira, esta ropa no me entra, pero a Miguel Ángel tampoco le va a entrar la paz. Si querés que te cuente algo de lo que estás diciendo en el próximo bloque, te voy a contar algo. Cuando nació mi primera hija, hice una experiencia, de eso de que te decís, ¿cómo te hablás y cómo lo vivís? Te quiero compartir algo que vivimos y vamos al próximo corte y en el próximo momento te voy a contar un secreto. Ah, ok. ¿Sí? Nos vemos, nos vemos enseguida. ¿Sabías que estás a un solo paso de mejorar tu mundo de relaciones y transitar una vida en bienestar? Llega a Asunción del Paraguay la carrera de Coaching Integral, un fin de semana al mes. Llámanos o mandanos un WhatsApp al 099-185-1515 o al 098-297-7752. O podés encontrarnos en Facebook como Coaching Ontológico Americano. Ay, qué rico que estuvo. Yo quiero agradecer, porque uno viene al Crown y es como que se va de fiesta. Quiero agradecer, estamos en el Crown Plaza. Tienen un servicio de té y un servicio de lunch ejecutivo a la hora que vengas. Desde que entras hasta que salís. Yo no sé ustedes, chicas, pero uno parece una reina. Sí, yo también me sentí una reina. Seguimos comiendo y seguimos disfrutando de aquí. Bueno, en el bloque pasado yo les estaba contando a ustedes, estábamos hablando aparte también en el corte, cuando quedé embarazada por primera vez. Quiero contar dos historias cortitas y después me van a contar la experiencia. Todos los días escribía todo lo que me ha pasado, lo que sentía. Durante el tiempo que estuviste embarazada. Durante el tiempo que estuve embarazada. Y era un cuadernito, ¿viste el diario íntimo cuando somos chicas? Claro, el diario de un embarazo. El diario de un embarazo. ¿Vos sabés que es un buen nombre ese? Sí. Y todos los días escribía, pero todo. Incluso había cosas que escribía que era, no me sentía cómoda. Y eso me ayudó mucho con lo que vos hablabas. ¿Qué te decís a vos misma? Pasaron los años, pasaron los años, la nena creció. Y le regalé eso para que leyera todo lo que... Y cada vez que leo eso, me emociona volver a vivirlo. Y eso tiene mucho que ver en la decisión que nosotros tomamos de cómo lo vivimos. Miriam, contanos un poco, ¿cómo viviste vos? Bueno, yo tuve tres embarazos y cuatro hijos. O sea, que en uno fuiste súper efectiva. Mi primer embarazo fue un gemelar, fue de dos niños. Y lo más simpático de todo fue que nos enteramos un día antes que iban a ser mellizos. Eso es una buena noticia. Un día antes, un día antes de nacer, nacieron los mellizos, fueron a incubadora porque eran muy chiquitos. Y bueno, durante el tiempo que estuvieron en incubadora, nosotros tuvimos tiempo de procesar, tener dos bebés a la vez. Así que yo no sé lo que es tener un hijo, sé, de dos en adelante. Así que en el segundo embarazo, mi marido decía, bueno, ¿y qué quieren que sea? Porque nacieron dos varones, dos gemelos varones tengo. Y decía mi marido, dice, no, no importa el sexo, lo que queremos es ver la cantidad, queremos uno. Decía, no importa en qué sexo. O sea, queremos uno. Queremos uno, no queremos. Qué fabuloso. Y vos sabés, y esto es para vos, Pati, porque de la mano de lo que hacíamos, nace, después ya mi familia, ya somos cinco, nos hacemos llamar los cinco fantásticos. La nena más chiquita, se llama Martina, hoy tiene seis años. Mi embarazo con ella lo vivimos entre los cuatro. Y vos sabés que cada uno tenía su rol. Ejemplo, su papá le hacía escuchar una música, vos me estabas contando eso en el corte. Le hacía escuchar, mi esposo, una música que siempre, la misma música. Juan Manuel, que es el único varón, el campeón de la casa, a las cuatro, cinco de la tarde, seis, era la hora de la tardecita, de la merienda. Son tips, porque la señora que nos está mirando, está igual que vos, te cuento que hasta el día de hoy, eso que hicimos, marca alguna diferencia. Yo te voy a contar una anécdota igual. Y Camila, que era la más grande, mimaba la panza y le hacía masaje. Hoy esa música es la que la calma. Vos viviste algo así también, ¿verdad? Sí, yo le contaba a Viviana, mis dos hijos mayores cantan, un sueño como cantan, le encanta cantar. Y cantan todos los momentos, y le cantaban a la panza, a la panza del bebé, ¿verdad? Porque ellos estaban más embarazados que su señora. Entonces, hoy día, este niño, o sea, el primero y el otro que está por nacer ahora, solamente se calma con su papá, cuando el papá le canta. O sea, que cuando a él le duele la panza, cuando él tiene que dormir, cuando él está nervioso, cuando la mamá le dio uno porque se portó mal, mi hijo le canta. Y solamente con él se consuela. O sea, ese canto consuela su alma. Entonces, pareciera que dentro de la... cuando tu bebé está en la panza todavía no pasa nada. Pasa todo. Yo creo que ahí está el prolongador de conexión para el resto de la vida. Porque... y eso que te decía que le leía a las cuatro de la tarde, la bebé, bebé, bebé recién nacida, Martina, cinco de la tarde, seis de la tarde, la tardecita, empezaba a llorar. Y los primeros días pensamos que eran los famosos cólicos. No, es cólico, es cólico. Y venía su hermano y empezaba a leerle y ella se calmaba. Y ella miraba y de verdad parecía que... Entonces, ¿a esto con qué quiero llegar? No es solo un proceso. Porque hablamos anteriormente de que el cuerpo cambia, hablamos también de las emociones, de los cambios de ánimo que tenemos. Es normal, lo vamos a pasar. Ahora, yo creo que si tenemos que dejarle algo de regalo a nuestras amigas, es... creo que es una de las etapas en donde la mujer se debe permitir más que nunca el espacio con ella, más que nunca esa conexión con ella misma y con ese bebé que viene en camino. Indistintamente a la planificación, a la no planificación, es una etapa de disfrute. Como siempre hablamos de que la mujer se merece ese espacio, es ese momento en donde realmente hay una conexión de prolongador importante. Al menos ese es el mensaje que yo quisiera dejarle. Si tuvieras que dejarle un mensaje, vos ahora que está... Ella nos contaba, una vez fue a hacer las compras y ya lo mismo está y no le servía. Y tuvo que procesarlo, tuvo que pensar un rato y cambiar un poco lo que sentía para encontrar algo, un sentimiento diferente. Yo, mi recomendación para la que están pasando por lo mismo que yo es dar todo lo mejor y ver el nacimiento de esta persona que te va a acompañar toda la vida, ¿verdad? Y más allá del peso, más allá de la ropa que me entre o no me entre, hay muchas circunstancias más y todo lo que es el amor que uno puede llegar a sentir con un hijo no se compara con el peso que tiene una persona. Sin duda, sin duda que no. Si tuvieras que cerrar esto y decirle a una señora, a una amiga... A las mamás que están esperando un bebé, a la mujer en general, ¿verdad? Le diría que en realidad nadie viene a la vida solo. Todos venimos de la mano de alguien. Y a la mujer que está embarazada, yo le diría, no te quedes sola. No te quedes sola. Pégate a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, a tu tía, a tu prima. Porque a veces la soledad es la que te llena de angustia. Si vos estuvieras al lado de tu mamá, tu mamá diría, sí, porque cuando nació Pulano... Y todas esas historias, ¿verdad? Esas historias a veces no muy felices, pero que en general son historias de sobrevivencia. Porque tuvieron problemas, igual pasaron. Eso te va dando confianza. No te quedes sola con todos tus fantasmas y con tu diálogo interno a veces que genera mucha ansiedad. Eso es lo que le diría. Ay, qué lindo eso. Yo creo que uno no está solo nunca. Pero a veces es necesario acercarse, pegarse. Pegarse a la gente. Pedir ayuda. Estar cerca. Gracias. Les quiero agradecer, les quiero agradecer. Gracias por este café. Gracias por este momento. Gracias por la experiencia. No solamente la vivieron nuestras amigas, sino también vos. Gracias, Miriam, por tu tiempo. Gracias a vos por invitarme. Por tu experiencia, por tu tranquilidad. Mucho éxito. Y bueno, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en un nuevo espacio donde tenemos más cosas para ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. Le agradezco a Ana Laura López de Nievalet, que me dejó así de hermosa. También a Mirta de Mena, de Yerme, con todo su equipo de Makeup. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Nos vemos en el próximo programa. Te espero. Gracias. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Gracias. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX. Y a Karen Luna, de la Clínica Dental y Estética GIMAX.